Cada vez son más los hombres que se preocupan por las necesidades de su piel, y apuestan por cremas y otros productos para tener un rostro sano, reluciente y libre de grasas. Lee también, Buen Fin, consigue la rasurada perfecta paso a paso y, por suerte, los tabúes se van rompiendo poco a poco, y se ha alcanzado el punto en que la preocupación por el estado de nuestra piel nos afecta a todos por igual y, por lo tanto, cada vez son más las marcas que apuestan por líneas de cuidado masculino. Así que no lo pienses más y atrévete. Cuida tu piel como lo que es, parte de ti, y consigue alguna de las opciones que te recomendamos a continuación.